Me gusta mucho el parentesco con Ribot y fíjate la morfología de los higos, las peras y la calabaza, es curioso. Aquí creo que también hay acerolas y guisantes, es un poco una broma porque se trataba de ir buscando las semillas o los frutos más pequeñitos, como en las piedrecitas de los cuadros de Carpaccio que hay por el suelo, o semillas de melón en los cuadros de Melende, que siempre hay una semilla de melón, pues era un poco esta, minucias y sus sombras. Y fíjate, aquí las encontramos también, todas estas minucias, la pepita y la ramita de la cereza y aquí está la cereza, como el alfa y el omega. Es que trata como ribera, ¿verdad?, esta calabaza, parece un torso de ribera, sí, sí. Es como un fondo marino. Son calabazas, pero parece un fondo marino, casi son esterectitas. Este grabador lo hice con Tristán Barberá, había sido grabador de Miró. Justo después de la muerte de Joan Miró, vino a verme a Mallorca, a Porto Colón, donde vivía en aquel tiempo. Me propuso trabajar en el taller de Miró. Miró había dejado en sus voluntades que sus talleres debían ser utilizados por jóvenes artistas. Bueno, yo no había hecho grabado casi nunca, una pequeña cosa, pero poco. Y empecé a experimentar con el grabado y entonces creo que esta placa la hicimos en Sombote. Creo que en una primera etapa hice lo que se ve debajo, lo que aquí es el reflejo. Como no estaba muy satisfecho, volví a imprimir encima, tapando con un fondino, que es al revés, para que una calabaza fuera el reflejo de la otra, ¿no? Muy parecida a lo que estaba pintando yo en aquellos momentos. Era justo después de mis primeros viajes a África, donde parecía todo un desierto, ¿no? La sombra tiene más presencia que el objeto. Hay cuadros que serían para dedos a esto, que nos llaman el déjeuner sudherbe, cosas casi quemadas por el sol, ¿no? No. 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 No.